¿Cuántas noches que pasaron? ¿Cuántas horas se escaparon? Tantas lunas malgastadas por amor Prisionero de tus besos, rey del corazón, desecho No hay más suerte que aquella que fabrica a vos Con el mes de abril de aliado, me dejaste roto y mal parado Cachetazo de parrama a mi ilusión Por tus rulos colorados y esos besos dictados Le pedí a San Expedito que me diera una canción Para así volverte a ver Ya que lo he perdido todo por amor La esperanza es la mentira más grande que me quedó De amor, me estás matando Morir así es mejor De amor, me estás matando Morir así es mejor Que mala manera me dejaste con la vena Enrojado en tu melena, no te pude ni tocar Y ahora te miro por tu flor cada mañana Mientras fumo marihuana y escucho chichera Y para el corto estás de novia con un vago Que tiene mi mismo, no te gusta y no te asombre Y lo sabes, vos lo sabes, Walter Cuantas noches que pasaron, cuantas horas escaparon Tantas lunas malgatadas por amor Prisionero de tus besos Prisionero de tus besos Rey del corazón No hay más suerte que aquella que fabrica a vos Para así volverte a ver Ya que lo he perdido todo por amor La esperanza es la mentira más grande que me quedó Mi amor me está matando Morir así es mejor Mi amor me estás matando Morir así es mejor Mi amor me estás matando Morir así es mejor Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. Guarda la piedra vas a chocar, vos no te querés lastimar de nuevo, y de esta nadie te va a salvar, de esta nadie te quiere salvar. Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. De Manchacania vas a limar, no vas a frenar, ese es tu deseo, y de esta nadie te va a salvar, porque pego la piedra y vas a chocar. Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. Mi amor me estás matando, morir así es mejor, mi amor me estás matando. ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, está bien buena Ay, en la perra dictobar seguro vas a bailar y a tomar Porque en la perra dictobar siempre hay algo que fumar mi tiempo Ay, no más y sin dar vueltas se mandaron a la fiesta Geril afas y lo vieras, ni cuyo ni unas fieras Y están los pibes de Alsina y los locos de la esquina Las nenas con sus remeras y marcos con las banderas Y no daba ir a un boliche porque es mucho cocoliche Caretas y patobicas que se empolpan a las chicas Este no es cualquier lugar, es la perra dictobar Ay, perrea, giste, nena, si también toca una banda que está buena Que está bien buena Está buena Que está bien buena Ay, en la perra dictobar seguro vas a bailar y a tomar Porque en la perra dictobar siempre hay algo que fumar mi tiempo Dice, 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 dice Son que están parados en todo dibujado Son que están parados en todo dibujado Son que están parados en todo dibujado Ay, en la perra dictobar seguro vas a bailar y a tomar Porque en la perra dictobar siempre hay algo que fumar mi tiempo Ay, en la perra dictobar seguro vas a bailar y a tomar Porque en la perra dictobar siempre hay algo que fumar mi tiempo ¡Dice, dice, 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 dice Voy caminando por ahí, escucho que no querés estar más conmigo Pero te digo mi amor, es que no quieres estar más con vos, hoy soy yo Y no te acerques pa' nada, acepta por favor el consejo de amigo Mi corazón está duro y lastima, cuán duro está hoy el amor En un boliche de mala muerte encontré un moro y un abrigo Gasté unos pesos, presté mi oreja, lloré y escribí una canción Y aunque nunca fui amante de amar, de prestado compraré el amor Hoy lo anduve buscando por los callejones de constitución Y encontré esta burla, para bailar con vos Si mi amor no te deslumbra Por favor no vuelvas y me rechazas Por favor no vuelvas y me rechazas Por favor no vuelvas Leí en un diario que allá por la boca había matado al amigo Lo encontraron tirado con varios corchazos y en un callejón Y ahora entiendo por qué hay tanta guerra y por qué he terminado contigo Como carajo iba a estar todo bien, se habían matado al amor Y encontré esta burla, para bailar con vos Si mi amor no te deslumbra Por favor no vuelvas y me rechazas Por favor no vuelvas y me rechazas Por favor no vuelvas Y el cielo se cayó Y nadie te avisó Y el cielo se cayó Y nadie te avisó El cielo se cayó Y nadie te avisó Cielo se cayó Cielo se cayó Cielo se cayó Tendré que decir solamente no sé más qué hacer Seguiré sin saber quién soy Y después me iré solo No sé más qué hacer Tan solo perder Y ya estoy cansado de pensar en vos Yo crezco mis penas Cortarme las penas a cambio de un poco de amor A cambio de un poco de amor Aquellas palabras que dije no tienen sentido Recuerdos momentos que siempre tendrán que volver El tiempo aquí adentro muy poco Presiento el olvido Tendré que decir solamente no sé más qué hacer Seguiré sin saber quién soy Y después me iré solo No sé más qué hacer Tan solo perder Y ya estoy cansado de pensar en vos Yo crezco mis penas Cortarme las penas a cambio de un poco de amor A cambio de un poco de amor A cambio de un poco de amor Y mientras la burga redoblera pateaba Aristóbulo del Valle Me echaba a la patada del único bar Con el corazón más frío que aquel 9 de julio que negó en Buenos Aires Me perdí entre las comparsa La radio decía que ya nunca te iba a olvidar Y que a los 67 años al país no pongo a hierba Ya fue Arrmate uno Arrmate uno Y de cabeza me gana Pa, 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 pa Pa, pa No sé más qué hacer Tan solo perder Y ya estoy cansado de pensar en vos Yo crezco mis penas Cortarme las penas a cambio de un poco de amor No sé más qué hacer Tan solo perder Y ya estoy cansado de pensar en vos Yo crezco mis penas Cortarme las penas a cambio de un poco de amor 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 advisors UNA Gracias por ver el video Si no lo imaginé, que mi sueño puede durar tanto y por lo tanto lo soñé Para no seguir imaginando, confundido desperté y encarepa poder ir zafando La verdad es que ya no sé, de qué lado me están disparando De qué lado me están disparando Me cambiaron el guión, en los noticieros y en los diarios Me compraron la información, pues hace más fácil mentir Chamuyano, la censura sigue en pie En todos los huecos de este infierno, sé que no lo imaginé Es la realidad que están vendiendo hoy Es la realidad que están vendiendo Es la realidad que están vendiendo Eh, oh, eh, oh, cada día tienen más dinero Eh, oh, eh, oh, de lejos del cielo en este hoguero Eh, oh, eh, oh, la mentira en todo su apogeo Eh, oh, eh, oh, cada día es que más raíz llama por de cero El momento de la invasión Parecía tan lejano, hermano Pero cuando terminó Tenía todo el peso entre mis manos Descarada es la traición Sin vergüenza y sin temor Algunos intrigaron la nación Hombre, yo que la verdad ni juro Vendieron ilusiones, rompieron corazones Vendieron nuestros sueños y nuestras decisiones Vendieron la bandera, robaron nuestra gloria Quemaron a los muertos junto con la memoria Vendieron la razón y no dieron la ignorancia Vendieron la certeza de los hijos en los plazos Vendieron a las madres, también a nuestros viejos Para ser hijos de puta, la verdad que son parejos Eh, oh, eh, oh, cada día tienen más dinero Eh, oh, eh, oh, de lejos del cielo en este hoguero Eh, oh, eh, oh, la mentira en todo su apogeo Eh, oh, eh, oh, cada día somos raíz llama por de cero Eh, oh, eh, oh, la mentira en todo su apogeo Eh, oh, eh, oh, la vida tiene más dinero Eh, oh, eh, oh, el expuso del cielo en este hoguero Eh, oh, eh, oh, la mentira en todo su apogeo Eh, oh, eh, oh, cada día somos raíz llamó por de cero Cada día somos raíz llamó por de cero Cada día somos raíz llamó por de cero Cada día somos raíz llamó por la gente El híbrido murió sin gloria Murió de pie y con la vista perdida Tan perdida como su vida Tan cortada, tan cortada como sus manos Un loco vuela, un loco vuela Volabas hacia el Roma, hacia el mar Mientras veías el sol rojo y el viejo alite Y aquebrado de mi nebla transpirabas Mientras arrancabas las gotas de la cara Un loco vuela, un loco vuela Junto a la arena del puerto ¡Como dice Che! Y abajo, abajo te quedas Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Eras el loco del arenero Y ahorita boca arriba No veías Y la bolsita se encajaba de las manos ¡Como dice Che! ¡Como dice Che! ¡Juan! Te hiciste, te hiciste bien de abajo Y abajo, abajo te quedas Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Y eras el loco del arenero Y el híbrido murió sin gloria Riendo el tren con la vista de achuelo El amanecer no lo vio caminar No lo vio tirada en lo mar Un loco vuela, un loco vuela Un loco vuela, un loco vuela Un loco vuela ¡Vamos a atrás del cielo! ¡Muchas gracias! Un loco vuela, un loco vuela, un loco vuela Un loco vuela, un loco vuela... Un loco vuela, un loco vuela...